conocido para la gente. No sabíamos qué producía, no sabíamos por qué se producía. Yo creo que todavía hay muchos interrogantes acerca del tema, pero poco a poco se han ido dilucidando y se le ha dado solución y respuesta a grandes interrogantes. Mi planteamiento hoy es generar en todas las personas que nos escuchen, en todas las personas que nos vean, en todas las personas, la idea y los puntos claros y concretos acerca del retorno. Y para eso, pues quisiera como hacer un pequeño resumen de la conferencia anterior donde hablábamos de que había alguien del cuerpo técnico de cada club que tenía que asumir el rol de jefe, que tenía que asumir el rol de una persona comandante o líder dentro del grupo que se encargaba de llenar una ficha todos los días a la entrada de los jugadores al entrenamiento. Y que en esa ficha debería quedar consignado claramente el nombre del deportista, su número telefónico y registrarle si había presentado síntomas en los últimos 24 horas. Y hablábamos de que la sintomatología importante o la sintomatología más frecuente y habitual en las personas que tenían afectación por COVID era la tos seca, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, la congestión nasal, los cuadros febriles, pero que adicionalmente aparecían otros signos y síntomas que también hablaban de la enfermedad que eran un poco más escasos, pero que teníamos que sospechar de ellos de la enfermedad cuando aparecían. Y era el vómito, la diarrea, el dolor de cabeza, el cansancio, la fatiga y los dolores musculares. Hablábamos también de las medidas preventivas y de esto yo creo que estamos hasta la saciedad porque todos los días es el pan nuestro de cada día y hablábamos del aislamiento, hablábamos del lavado de manos, hablábamos del tapabocas y se decía que hasta ahí eran prácticamente las únicas medidas que se conocían, que eran efectivas en un 100%, pero que había que guardarlas, había que respetarlas. Hablamos de cómo debía ser los espacios, cómo debía ser el ingreso de los jugadores al entrenamiento y cómo se debía entrenar y salir. Ahora quiero puntualizar básicamente en temas específicos. ¿Qué va a pasar cuando estemos en el entrenamiento? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tener? Primero, la recomendación es que cada deportista tenga un área de mínimo cuatro metros cuadrados, cuatro metros cuadrados. ¿De qué se trata? Como todos los seccionarios deportivos en Medellín y en el área metropolitana son diferentes, entonces hay que medir el área del terreno, midiendo el ancho por su longitud y eso se divide por cuatro y ese es un aproximado de la cantidad de jugadores que debe tener un equipo por sesión de entrenamiento que va a ser de una hora. La resolución 009993 del gobierno, pues nos habla de que en realidad no deben existir más de 20 deportistas, perdón, más de 10 deportistas por hora en un escenario deportivo. Yo creo que esto puede aumentarse un poco si consideramos y miramos bien los espacios. Esos espacios de cuatro metros nos permiten tener un poco más de personas. Lógicamente que hay que tener presente también que aquí va a estar el técnico, el asistente técnico, un preparador físico y una persona que se va a encargar de la desinfección de los implementos. Hablamos que para ellos es fundamental y prioritario que durante todo el lazo del tiempo de la jornada de entrenamiento estén con la máscara en la cara y con el visor para evitar que salga el virus y que el virus contábamos también que está completamente demostrado que la única vía de transmisión es la vía aérea, es decir, a través de la nariz, a través de la boca o por el contacto de las manos contagiadas cuando yo me toco mi cara y puede entrar incluso ya por los ojos, o sea, por la mucosa. Hay que guardar un distanciamiento. Miren, cuando esto empezó, la parte científica, la comunidad científica, más específica la comunidad que se dedica a la actividad física y el deporte, la medicina deportiva, empezó a hablar y estimar que la distancia que se debía tener entre cada jugador debía ser entre 10 y 12 metros y que si existían actividades a mayor velocidad, por ejemplo, patinaje, ciclismo, debía existir una distancia de aproximadamente 20 metros. Pues bien, hoy se sabe, hoy 7 de septiembre, que la distancia recomendada es entre 6 y 8 metros. 6 y 8 metros si las personas están en movimiento a alta velocidad. Si no lo están, entonces, pues hombre, con la distancia de los 4 metros va a ser suficiente. Y ahí era donde enfatizábamos que en esta primera fase de retorno era fundamental que la persona se dedicara al trabajo de recuperar sus capacidades físicas, básicamente la resistencia, la velocidad, la flexibilidad y la técnica. Había que hacer mucho énfasis en la técnica porque se había perdido demasiado, porque el jugador había perdido esa exquisitez y ese contacto con el balón, entonces había que enfatizar mucho en ello. Esa primera fase puede tener una duración aproximadamente de 4 o 6 semanas. ¿Y dónde estriba el tiempo? El tiempo está en que ese es el tiempo adecuado para que el jugador retorne a su preparación física adecuada, para que el jugador retorne a sus condiciones y sus capacidades después de un periodo de no entrenar. Cuando la persona no entrena, en 21 días se sabe que la persona se desacondiciona físicamente. Entonces, más o menos puede tardar entre 4 y 6 semanas. Y es el tiempo también que el gobierno está dando para que esta primera fase se normalice, se habitúe, nos habituemos, nos entrenemos, nos adaptemos a ella para ir luego permitiendo el paso hacia nuevas fases del entrenamiento hasta el punto que se llegue a la competencia. Es importante y quiero hacer mucho énfasis en el uso del tapabocas. Hay infinidad de interrogantes acerca del tapabocas. Me parece que lo primero que hay que decir es el tapabocas que se debe utilizar es cualquiera, excepto el N95 o el KN95. ¿Por qué? Porque estos son tapabocas de uso exclusivo para personal de la salud en entidades de salud, usar las clínicas. Los jugadores de fútbol no necesitan los tapabocas KN95, los N95. Y yo sé que muchas personas pueden acceder a ellos, que tienen un costo un poco superior al resto, pero podrían acceder y pensarían que van a estar mejor sus hijos con ese tapabocas, con el tapabocas tradicional, desechable o con el tapabocas de tela. Pues no, el tapabocas ideal para el entrenamiento es el tapabocas desechable o el tapabocas de tela antifluidos. ¿Qué pasa y por qué es importante el uso del tapabocas? Porque si me detengo un poco en esta explicación. Se sabe que cuando la persona habla, la saliva que sale en las bolitas o en las burbujas es lo que lleva el virus. Esas bolitas que contienen el virus tienen una longitud aproximada de dos metros. Cuando yo utilizo el tapabocas, lo que yo estoy haciendo es que estoy evitando que mis bolitas de saliva junto al virus salgan a esa distancia. Entonces, si evito que salgan a esa distancia, yo estoy cuidando a mi compañero. Y si mi compañero también lo está haciendo, entonces él me está cuidando a mí. Ese es el beneficio del tapabocas. Evitar que el fluido con el virus salga, que el líquido, la saliva con el virus salga. Está demostrado que si el tapabocas es de una capa, al virus se le pierde esa distancia o esa posibilidad de desplazamiento de dos metros y se reduce a 30 centímetros. Si el tapabocas es de dos capas, se disminuye esa posibilidad de que el virus salga a 10 centímetros. Entonces, estamos pasando de un accionario donde si no utilizamos el tapabocas puede el virus estar a una distancia de dos metros y si utilizamos un tapabocas de una capa, reducimos eso a 30 centímetros y si utilizamos un tapabocas de dos capas, lo estamos reduciendo a 10 centímetros. Si utilizamos un tapabocas de tres capas, lógicamente que estamos disminuyendo en muchísimo porcentaje mayor la disminución, la disparción del virus. La pregunta que siempre se ha hecho, la pregunta que normalmente me hacen en las conferencias y las personas que se acercan es, bueno, ¿y durante el entrenamiento se debe portar el tapabocas? Y la respuesta es sí. En la medida que utilicemos el tapabocas durante todo el entrenamiento, nos vamos a proteger y vamos a proteger al contrario. Ahí existe un gran interrogante acerca de si pasa alguna afectación o si hay alguna alteración mental, incluso si existe la muerte súbita o si existe la muerte por portar el tapabocas durante el entrenamiento, durante todo el entrenamiento y la respuesta es no. Ya está completamente demostrado que no pasa absolutamente nada. Por el contrario, el solo hecho de portar el tapabocas, que es incómodo, que dificulta y da mayor trabajo para hablar, para expresarse, para aún hacerse entender, hace que la musculatura respiratoria, todos los músculos respiratorios tengan que trabajar con mayor fuerza y entonces estamos mejorando la capacidad de ventilación de la persona. Estamos mejorando la capacidad pulmonar de la persona. ¿Quiénes no usan el tapabocas? El tapabocas no se usa en la alta competencia. ¿Por qué en la alta competencia no se usa? Porque está demostrado que el tapabocas cuando se usa puede disminuir entre un 2 y un 5% el rendimiento de la persona. Entonces, en nuestros futbolistas, que no son élite, que no son de alto rendimiento, que no son de alto entrenamiento, disminuirle su capacidad entre un 2 y un 5% no es relevante. Diferente, por ejemplo, a una competencia como el Tour de Francia, donde una distancia de un 2 o un 5% puede sacar mucha diferencia y puede obedecer al triunfo en una competencia. Adicionalmente, pues hombre, los deportistas de élite, los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, los ciclistas en este momento, son personas que todos los días se les hace pruebas, son personas que terminan de competir e inmediatamente se aíslan en un hotel. Son personas que se garantizan su calidad 100% de que no tienen la afectación por COVID. No es la situación nuestra, no es la condición de nosotros. La condición de nosotros es que el virus está, que hay una apertura económica, porque el país no puede continuar encerrado, que nos tenemos que adaptar y tenemos que vivir con el virus, pero tenemos que tener todas las medidas y toda la protección, y de ahí que el tapabocas sea fundamental. Es muy viable que por la respiración agitada el tapabocas se humedezca, pues si eso llegase a pasar, es necesario que durante el entrenamiento el joven cambie su tapabocas si es desechable. Si no es desechable, pues no habrá ningún inconveniente, pero debe tener otro para trasladarse a su casa. ¿Por qué? Porque es posible que el tapabocas se moje, que el tapabocas se humedezca mucho y el tapabocas pierda su efectividad. Entonces, quiero concluir, quiero dejar claro de una manera bien concreta que el uso del tapabocas debe ser durante todo el entrenamiento para todos los deportistas. Me van a decir, pero es que no se lo aguanta. No, hombre, es posible que la persona se lo retire un momento, respire y continúe su actividad física con el tapabocas. Para trabajar y entrenar con el tapabocas, nos vamos a tener que acostumbrar, así como el jugador se tiene que acostumbrar al uso de la canillera, al uso de otros implementos que no le gustan, por ejemplo, al uso de la bota en sus tobillos o al uso de los vendajes. Es muy dado que el jugador le manifieste a uno que cuando utiliza vendajes pierde sensibilidad con el balón y por eso no lo usa. Pero poco a poco se ha ido dando cuenta que el vendaje ayuda a proteger y que entonces evita la incidencia de lesiones de esquinas y de tobillo. Él lo usa. ¿Cómo se usa una bota de esparadrapo en competencia? Entrenándose. ¿Y cómo se entrena? Utilizándola en el entrenamiento. ¿Cómo vamos a tener que competir? Yo propongo, y con base en los estudios y con base en la información científica que hay, es que incluso se llegue a competir con el tapabocas. Me parece que no es descabellada y estamos protegiendo al contrario. Lógicamente que la competencia no va a ser ya, la competencia va a ser más adelante, no sé, un mes y medio, dos meses, ya darán apertura a los torneos. Pero el hecho de que se pueda competir con tapabocas me parece que es una garantía importante para evitar el contagio del virus entre los equipos. ¿Qué pasó, por ejemplo, en España? ¿Qué pasó en Alemania? ¿Qué pasó en Italia? Se presentaron varios fenómenos cuando los jugadores ingresaron a la competencia. El primero fue que aumentó la incidencia de lesiones, básicamente a nivel de rodilla, tobillo y lesiones musculares. ¿Por qué? Porque no se le dio el tiempo suficiente para el retorno y la adaptación al nuevo entrenamiento. Por eso llamó la atención sobre el tiempo que debe ser prudente, que son aproximadamente entre cuatro y seis semanas. Pero después hubo una gran incidencia de la enfermedad. Aumentaron los casos entre los jugadores de fútbol y entre el cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque allá se compitió sin tapabocas. Estoy seguro que cuando aquí el fútbol profesional se reactive, ellos lo van a hacer sin tapabocas. Pero no habría ningún inconveniente en usarlo. Ya les reitero, el rendimiento solamente va a haberse mermado entre un 2 y un 5%. Por el contrario, podría mejorar muchísimo la capacidad respiratoria. Al mejorar y al tener que hacer un mayor esfuerzo con los músculos respiratorios, entonces la persona podría mejorar muchísimo. Habíamos hablado también acerca de que era muy importante que cada 30 minutos durante el entrenamiento, alguien, la persona que se encargue de la desinfección de los imprimientos, de los balones, de los valles, de los estacas, estuviera rociando sobre la mano del jugador el alcohol. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que la persona tenga, de manera frecuente y periódica, las manos completamente desinfectadas, por si en algún momento va a tocarse la cara. Está demostrado que entrenar en un espacio abierto, ventilado, aireado, tiene menor probabilidad de contagiar y de transmitir el virus que entrenar en los recintos cerrados. Por eso es que el gobierno ha sido tan renuente a la apertura de los gimnasios y por eso es que ahora se van a abrir lo que son todos los espacios que están abiertos y las placas polideportivas, pero se va a prohibir los escenarios cerrados y los coliseos. ¿Por qué? Cuando no hay aire y cuando no hay una ventilación suficiente, el virus permanece en el medio ambiente hasta dos y tres horas. Cuando hay ventilación, cuando hay aire y aireación, esa misma corriente de aire coge el virus y lo lleva rápidamente al piso. Entonces, esa es la razón por la cual en espacios abiertos podemos tener un poco más de tranquilidad que en los espacios cerrados, porque en el espacio cerrado, al no existir las corrientes de aire, pues el virus va a permanecer en el medio ambiente y podríamos en determinado momento inhalarlo si llegásemos a retirar el tapabocas. Hablamos también de los implementos de uso personal. Habíamos dicho en primer lugar que era importante que el jugador de fútbol se desplazara o que llegara a los lugares de entrenamiento y que estuviéramos pendientes y vigilantes. Primero, de que llevara cada uno su toalla, que no se podía prestar. Segundo, no llevar utensilios diferentes a los que se van a necesitar para el entrenamiento. Que la sugerencia era que el deportista llegara con una ropa, entrenara con otra, apenas finalice el entrenamiento, esa ropa la guarde en una bolsa y se vaya hacia la casa. Lo más posible y lo más probable es que no haya posibilidad y que los baños y las duchas no sean prestadas posterior a la práctica del entrenamiento. Es una medida sana en virtud de que protege los espacios y las duchas donde las personas realmente a veces se comparten, charlan y se hacen aglomeraciones. Por eso es muy posible que los baños y las duchas no sean habilitados. Por eso es que el jugador de fútbol debe llevar en una bolsa su ropa de entrenamiento para lavar la casa y debe desplazarse con la ropa con la cual llegó nuevamente de regreso a su casa. Yo creo básicamente que ahí se resume y ahí llegan los aspectos puntuales y vuelvo y retorno todo lo que hay que tener presente y lo que no se puede obviar bajo ningún punto de vista. Hay que tener presente que el virus está ahí, que el virus no ha perdido la violencia, que el virus no ha perdido la letalidad, la causa de mortalidad tan alta que el virus presenta. Estamos hablando en Medellín de que tiene por últimamente un 2%. Si uno lo compara, en realidad no es mucho, pero cuando uno masifica, cuando uno lleva a un volumen, pues por eso es que en Colombia nos llevamos más de 20 mil personas muertas. ¿Qué se trata? Se trata de retornar a la actividad deportiva, pero sin llegar a presentar escenarios y alteraciones en la salud de los deportistas y en la salud de las personas que viven y cohabitan con los deportistas. Entonces hablamos de cómo será el desplazamiento. Ya dijimos que debían utilizarse y debían adaptarse a los medios de transporte, que si era viable y que si era posible que los padres de familia los trasladaran, iba a ser muchísimo mejor porque iba a haber menos contacto con personas ajenas, que una vez llegado al entrenamiento se iba a mirar si había tenido síntomas durante las últimas 24 horas, se iba a llenar una planilla, ya se ingresaba a la cancha de entrenamiento, que en la cancha de entrenamiento había que disponer de un termo para la hidratación. Esos termos debían estar debidamente marcados y separados o en un área específica para ello, cada termo del uno o del otro con una distancia de dos metros. Que la idea era retornar al entrenamiento básicamente de manera progresiva. El gobierno ha dado más o menos cinco, ha dado cinco fases para el retorno del fútbol profesional, que son la fase de planeación donde se hace mucho énfasis en la cultura, que es lo que estamos haciendo acá. Es importante que el cuerpo técnico y los padres de familia se conviertan en multiplicadores permanentes sobre los hijos, sobre los futbolistas, sobre los jóvenes, de las medidas que deben adoptar y los cuidados que deben tener, porque si definitivamente llegase dado el caso de que se presentara un gran aumento de la casuística en Medellín y que eso fuera responsabilidad de la actividad deportiva, pues me parece que la medida tendiente sería nuevamente a cerrar absolutamente todo. Y ahí que todos tenemos que estar prestos, dispuestos, activos y proactivos al entrenamiento, a la educación, a la formación, a estar constantemente y de manera reiterativa educando sobre las medidas higiénicas, sobre el uso del tapabocas, sobre el lavado de las manos, sobre el distanciamiento, sobre portar el alcohol. Una segunda fase, el gobierno la va a utilizar para alistar a las personas y ahí es muy probable que de pronto el gobierno exija la vacunación a los jugadores de fútbol. Por lo menos a nivel profesional la van a realizar o a nivel de la alta competencia la van a realizar. Yo creo que aquí una opción podría ser que las personas que se hagan sintomáticas por salud de esa persona, por salud de su familia y por salud de los compañeros de trabajo y de entrenamiento. Lo más prudente es que se hagan pruebas. Existen tres clases de pruebas. Las pruebas rápidas son dos, donde en una se detectan partes del virus, en la otra se detecta la cantidad de inmunoglobulinas, de defensa del organismo que se pueden generar por la presencia del virus. Son pruebas que son un poco más económicas a la tradicional, a la más exacta, que es la PCR, que es el hisopado de la nariz, que es introducir el palo o la toma de la muestra a nivel de la nariz, a nivel de arriba, en la unión con la faringe, que es la PCR, que ese es un examen que puede oscilar más o menos en los 280, 320 mil pesos. A diferencia de las pruebas rápidas, que pueden tener un precio aproximadamente en el mercado entre 80 y los 100 mil pesos. De ahí vamos a empezar los entrenamientos. Los entrenamientos, el gobierno los ha dividido en entrenamientos de bajo riesgo y entrenamiento de alto riesgo o entrenamiento mejor, más específico. En el entrenamiento de bajo riesgo, recuerden entonces lo que habíamos manifestado es el uso de los cuatro metros por cada persona, guardar una distancia proporcional entre seis y ocho metros cuando vamos a realizar trabajos de velocidad. El uso del tapabocas constantemente, que el tapabocas se puede retirar en determinado momento y luego se va a entrar en la medida que se vaya tomando más confianza, a la medida que el virus vaya encontrando más cantidad de receptores y vaya contagiándose de mayor la población, pues se va a entrar en una fase del ejercicio específico. Ya van a empezar los ejercicios específicos, van a empezar los ejercicios en espacios reducidos, van a empezar en ese orden de la competencia. Que nosotros podemos permitir a nuestros jugadores de fútbol que compitan aún con el tapabocas, que sería una medida estratégica de seguridad, que no va a haber ningún problema con la calidad de la vida y que una vez finalizado el entrenamiento, pues ya la persona nuevamente retorne a su casa guardando la implementación, toda su ropa que utilizó en una bolsa para que sea lavada y desinfectada con todas las características de cada hogar, junto con la ropa de todos los habitantes de la casa. Yo creo que esa es la manera como nos va a tocar enfrentar la situación. Si somos juiciosos, si somos conducentes con todas las indicaciones que les he dado, con la distancia que hay que guardar, con el uso del tapabocas, con los implementos que deben tener los técnicos, que son la mascarilla y el visor, y evitando una gran cantidad de personas durante el entrenamiento, yo creo que nos vamos a proteger, yo creo que vamos a poder ir avanzando paso a paso. Vuelvo y les digo, yo estoy al servicio de ustedes todo el tiempo, acompañándolos, asesorándolos. He tenido la oportunidad de conversar con varios grupos ya de manera individual. Lo seguiré haciendo en la medida de lo posible, en la medida de que las necesidades de ustedes lo vayan requiriendo. Yo estoy dedicado en el cuarto y quinto piso de la Liga Antequeña de Fútbol, una empresa que se llama CEDAR, que tiene también sede por aquí en el poblado. Ahí estoy a disposición de ustedes. Yo creo, Giovanni, que ahí dejaría y estaría presto como las preguntas de las personas a las inquietudes de los técnicos y me parece que ya debemos abrir el debate, me parece que se debemos abrir la cantidad de preguntas que hay y que se pueden, en la medida de que seamos capaces de resolverla, pues va a ampliar el conocimiento, va a ampliar el espectro de cada uno de nosotros. Ok, médico. Yo creo que de igual manera pues ha sido muy claro. No sé si ya en un instante vamos a tener las preguntas para que vamos dilucidando esta charla en torno a ese anhelado regreso a las prácticas individuales en las diferentes canchas de la ciudad de Medellín y del área metropolitana. Bueno, dice de Gustavo Vaquero para todos, a ver Gustavo, para que nos vamos ponchando las preguntas de los más de 180 personas médicas que están conectadas en este momento observando esta charla tan interesante con motivo de los protocolos de bioseguridad para el retorno a las canchas. Este 14 de septiembre, lunes, de una manera paulatina, por supuesto cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y lo que está indicando el INDER de la ciudad de Medellín. Así que estamos esperando las preguntas de las personas que están en el chat para trasladárselas al médico Federico Peggy que hoy nos está entregando una interesante charla en torno a estos protocolos de bioseguridad. Yo estoy seguro que el INDER va a disponer de unos empleados en los diferentes escenarios deportivos y en la medida que no se cumplan los protocolos el INDER y ese club va a quedar sancionado y ese club va a quedar inhabilitado para la práctica de entrenamiento. Entonces hay que ser muy juiciosos porque si no se hace lo que se está recomendando de inmediato vendrá su llamado a atención, vendrá la sanción que se traduce en que el entrenamiento no se puede realizar. Claro, miren, mientras que llegan las preguntas médicos, yo quiero anexarle un par de cositas porque tuve la posibilidad de estar en el taller de cinco horas con la gente del INDER una charla muy interesante de siete y media a doce y media del mediodía con los clubes deportivos para estos protocolos de bioseguridad y hay que cumplir muchos protocolos. Comenzando, primero, con que los deportistas deben estar inscritos en Medellín de Cuida, familia, comenzando con que hay que hacerle la encuesta diariamente de lo que usted acaba de manifestar, si tiene familiares con síntomas, si ellos han tenido síntomas, tomar la temperatura, mantener el kit personal porque es muy importante el tema del kit personal de tener su propio maletín o su propia tula con el alcohol, con el gel, con la toallita, con el agua, no compartir el agua con nadie y estar muy atentos a la distancia dentro del terreno de juego y algo muy importante que usted mencionaba es simplemente mantener, no solamente mantener la distancia sino también decirle a los deportistas que con la misma ropa que llegan de entrenamiento con esa se devuelven para la casa, llegar, que se la laven y de inmediato para el baño, es decir, todo lo que se ha manifestado en este ratico prácticamente está de acuerdo con todo ese protocolo que pretende el INDER para poderle dar apertura a los clubes deportivos y a los entrenamientos. Otra cosa muy importante médico y tiene que ver con la cantidad de personas, el INDER está recomendando de 4 a 5 metros la distancia pero en un espacio de un tercio en las canciones sintéticas, usted sabe que las canciones sintéticas están repartidas en tercios, en cada tercio el INDER acaba de autorizar la aparición de 8 personas, de 8 deportistas y un entrenador, es decir, 9 personas en un tercio, serían 27 personas en cancha al mismo tiempo pero repartidas en los 3 tercios, así que si los clubes tienen más gente pues sí claramente tendrán que programar en diferentes horarios para que los deportistas en esa cantidad solamente puedan ingresar a la cancha, así que es simplemente para complementar eso, le pregunto a Gustavo a ver si ya tenemos preguntas. Yo, perdón, yo sería un poquito más juicioso, no quiere decir que ellos no lo sean, sino que yo sería un poquitico más estricto porque es que aquí se trata de cuidarnos todos y fue lo que yo planteé, hombre, hay que multiplicar el área, hay que conocer el área de la cancha de entrenamiento porque no todos los clubes cuentan con los mismos seccionarios y con la misma área, hay canchas que son pequeñas, hay canchas que son medianas, hay canchas que son muy grandes. Lo importante es que cada deportista esté en una esfera entre 4 y 6 metros cuadrados, o sea, eso nos va a permitir un distanciamiento de 2 metros con respecto al contrario, con respecto a mi oponente. Entonces, si el área de la cancha es de 60 metros, digamos que es de 20 por 3 metros, o sea, un área de 60 metros, pues, hombre, se trata de ir esos 60 entre 4 y ese va a ser el número preciso que me va a dar de personas que pueden estar en la cancha. Luego, si hay 3 personas del cuerpo técnico, pues, a ese valor el resto 3 personas y el resto serán los jugadores de fútbol. Yo creo que es un poquito más exacto, más preciso y más acorde como al protocolo y como al distanciamiento que ya se tiene establecido, definido por la comunidad académica y que lo que hace es enfatizar y proteger de que la afectación del virus no se transmita con facilidad. Eso, eso traducido en letra menuda médico es prácticamente que, que cuenten en pasos unos, eh, 6, 7 pasos, más o menos entre deportistas. Sí, más o menos, aproximadamente, aproximadamente 6 pasos. Giovanni, médico Peggy, muy buenas noches. Dale, Gustavo, dale camino a las preguntas. Aprovechar para saludar la buena audiencia que tenemos esta noche, más de 220 personas en vivo. Las preguntas te las estoy escribiendo, Giovanni, en el chat de Zoom y en tu WhatsApp, ya están empezando a llegar para que ya el médico Peggy pueda pasar a responderlas. Ok, bueno, la primera pregunta, lo que pasa es que tendría que salirme del Zoom, Gustavo, para poder hacer las preguntas porque no me aparecen en pantalla. Así que yo creo que, Gustavo, lo podemos, a ustedes, discutir en la charla y en vivo y en directo también le podemos mencionar este tema de las preguntas. Háganle Gustavo sin ningún problema. Claro que sí, ya voy a arreglar por acá el tema de iluminación. Shirley Coat, pregunta, usted habla de cuatro metros cuadrados entre los deportistas, pero esa misma área debe ser intermedia, o sea, entre jugadores. ¿Debe existir una área intermedia entre los jugadores? Bueno, la recomendación y lo que se ha establecido es que ojalá se pudiera demarcar la cancha, ¿cierto? Y si se puede demarcar la cancha, demarcarla entre cuatro y seis metros, o sea, una distancia de dos por tres o de dos por dos punto cinco o dos por dos y que cada deportista esté ubicado en ese espacio. así la distancia pues va a ser garantizada entre los tres y los cuatro metros y cada persona se para en la mitad y va a estar trabajando de manera casi que simultánea realizando los movimientos el uno del otro, el uno comparado con el otro. Y ya cuando se hagan trabajos de velocidad o cuando se hagan trabajos a una mayor intensidad, ya la recomendación es que entre deportistas y deportistas entre jugadores de fútbol y jugadores de fútbol la distancia sea de seis a ocho metros y ojalá, ojalá que un jugador de fútbol no esté en línea paralela con el jugador de fútbol de atrás. Ojalá que haya un desplazamiento un poco hacia un costado para que el aire que este jugador o la corriente de aire que este jugador genera hacia atrás no le vaya a caer en su totalidad al jugador que viene detrás de él, a espaldas de él. Esa es la primera fase. Después era imposible prácticamente pues controlar esa situación. Pero en la primera fase esa es la idea. Y lógicamente que si usamos el tapabocas todo el factor lo vamos a minimizar. Todo ese riesgo lo vamos a minimizar. Muchas gracias. Con la siguiente pregunta, Gustavo. Así es, es de Tania Lucía Sepúlveda Zamora. Nos pregunta, buenas tardes, ¿se puede tapabocas con filtro o no es tan seguro? No es necesario, no es necesario. Ya te heitéo, el tapabocas puede ser una simple bufanda, puede ser un tapabocas de una sola capa, puede ser un tapabocas de dos capas o pueden ser dos capas. El tapabocas lo que tiene cuando se habla de las capas es del filtro que se tiene en la mitad. Hay filtros que están hasta, lo recomendado y la norma es que los filtros sean por encima del 90%. Hay tapabocas en el mercado, ahorita me estaban ofreciendo unos excelentes con una protección y con un filtro hasta el 99%. Tapabocas termosellados de tres capas, ese tapabocas se puede utilizar tranquilamente o el tapabocas de tela, no hay ningún inconveniente. Es el tapabocas que cada quien quiera usar, el que cada quien tenga mayor accesibilidad, pero no hay ningún tipo de restricción en cuanto a eso. ¿Dónde está la restricción? En que el tapabocas no sea de uso médico. El tapabocas no debe ser el N95. El N95 es el tapabocas que se usa comúnmente en las clínicas. Y ojo que hoy en día el tapabocas desechable tiene dos clasificaciones o se ha convertido en tapabocas de uso médico y tapabocas de uso no médico. En ese orden de ideas cualquiera de los dos, desde que sea desechable se puede utilizar siempre y cuando no sea el tapabocas el N95. Alejandro Restrepo, ¿cuál debe ser la periodicidad para la realización de la prueba? En el deporte de alto rendimiento se va a utilizar entiendo cada dos semanas, cada 15 días. Pero eso me parece que va a ser muy difícil por la situación económica. Aquí en Colombia hay pocos equipos que pueden soportar ese costo indirecto de la realización de una prueba. Me parece que lo que nosotros debemos implementar es que la persona que se haga sintomática se le debe realizar una prueba rápida y que es de más fácil acceso y de más fácil pago porque ya está entre los 80 y los 100 pesos y si esa prueba llegase a salir positiva pues remitir y enviar a esa persona a la EPS para que sea ya la EPS es la que se encargue de verificar con la PCR que es el examen costoso y ya aislar a la persona en su familia o ya si tendría pues necesidad de un hospital ojalá que no sea la EPS quien asuma ese gasto y ese riesgo. Otra pregunta nos saluda Carlos Mario Colorado de la Fundación Deportiva Balbo Pasión. ¿Los niños desde qué edad pueden iniciar iniciar el entrenamiento individual? Gracias. No hay ningún problema los niños pueden iniciar de una vez tienen carta abierta tienen vía libre no van a tener ningún inconveniente y de pronto son un poquito más disciplinados los niños en el uso del tapabocas que inclusive nosotros hay que ser muy educativos hay que ser muy muy pedagogos en esta primera parte enseñar reiterativamente andar indicando las medidas de seguridad el uso del tapabocas y los niños no van a tener ningún problema hay que ser muy creativos los técnicos van a tener que ser muy creativos en el diseño de juegos tácticos menores para que los niños se adapten se entretengan y le cojan cariño a una primera parte que va a estar sin la competencia sin la rivalidad entonces es muy dado que el niño cuando no compite cuando no tiene un rival se aburra el entrenamiento y ahí la importancia de la creatividad para que el niño en su entrenamiento lo disfrute no se sienta incómodo no se sienta insatisfecho y lo controla y lo practica bueno otra pregunta Alba Lucía Jiménez mi hijo tiene limitación psicomotoras ¿cuál debe ser el protocolo para el por qué él necesita más apoyo físico del entrenador? pregunta ¿él tiene más riesgo que otra persona? ¿qué pasa si se quita el tapabocas? desde el punto de vista y si tiene alguna alteración física no hay ningún problema con que la afectación le vaya a dar a él el problema radica en el uso del tapabocas él puede tener acompañamiento sin ningún problema del técnico incluso yo conozco aquí clubes que se han dedicado y han trabajado con niños con algún tipo de discapacidad física o incluso discapacidad cognitiva el hecho de que sean discapaces no los hace ajenos a que puedan retornar a la actividad deportiva el riesgo de que se contagien por el uso por la quitada del tapabocas va a ser el mismo riesgo si lo hace en la calle si lo hace en cualquier lugar en la tienda en el banco en el restaurante en cualquiera de los lugares que va a estar abierto no hay razón para restringir la actividad deportiva en esta clase de población hay que ser reiterativos y si ellos por cualquier situación no usan el tapabocas de manera reiterada y frecuente será la labor del técnico el que tiene que entrar a corregir esa situación y entrar a corregir y que las otras personas no se le acerquen a él lo mismo las instrucciones que él genere y dicte van a tener que ser un poco más y el técnico si tendrá que utilizar el tapabocas y la máscara o el visor pero yo ya tengo las preguntas por acá por otro medio médico me llega la de Andrés Ferrer buena noche doctor por favor nos explica las diferentes fases de entrenamiento según los protocolos de bioseguridad desde la fase 0 a la fase 1 a la 3 individual y a la fase 4 en grupo y la 5 que es de competencia esas fases que se han manifestado como se pueden explicar esas fases son más dadas para el fútbol de alto rendimiento entonces son 5 fases la primera fase es la fase de planeación donde hay que hacer toda la adecuación y donde hay que hacer una labor educativa después vendrá la segunda fase que es la de aislamiento y donde se va a constatar el estado de salud de la persona luego vendrá la fase de entrenamiento entrenamiento de bajo riesgo que es el entrenamiento donde están separadas las personas y se dice que la última fase o la última que es el entrenamiento específico y la competencia obedecen única y exclusivamente cuando el gobierno debía libre ¿qué va a pasar? que para llegar a la fase 4 y para llegar a la fase 5 se va a tardar aproximadamente de 4 a 6 semanas la primera fase solamente dura 28 días la segunda fase dura 6 días entonces si uno suma en ese orden de días se va a las 4 o 6 semanas pero a nivel del deporte aficionado no va a ser así a nivel del deporte aficionado esas 5 fases no van a ser expeditas y no van a ser normatividad para el regreso del deporte y para la práctica deportiva no van a ser ya tal vez si lo interpreto yo médico para complementar un poquito la pregunta del señor Ferrer ¿cuánto tiempo podría pasar de ese trabajo individual en el fútbol aficionado a trabajar ya colectivamente? vaya yo diría que 4 y 6 semanas es el tiempo que va a ser para que se trabaje de manera individual y ya se empiece con trabajos específicos de manera colectiva más o menos de 4 a 6 semanas ok tengo otra pregunta de Juvenal Flores médico le pregunto ¿cuánto tiempo podemos trabajar con los muchachos? me imagino yo que por sesión de entrenamiento lo recomendado lo recomendado es una hora lo recomendado es una hora son sesiones de una hora ese tiempo lo pues es básicamente para poder compartir escenarios con otros clubes ustedes saben que en una misma cancha aquí entrenan varios clubes para que dé tiempo suficiente de que un grupo salga de que se realice la desinfección del campo de que se logre recoger toda la implementación que no se aglomere el grupo que sale con el que entra y que el que entra pues tenga la posibilidad y la opción de acceder a la planilla donde se verifica el estado de salud y hacer todo el protocolo de ingreso que es básicamente la toma de la temperatura el alistamiento en uniforme la colocada en uniforme y ya el entrenamiento como tal pero la sesión es de una hora nos escriben del club deportivo escalas fútbol club y nos dicen que si un deportista sufre asma puede o no puede entrenar esa pregunta es bien difícil bien complicada y le voy a decir por qué me parece la pregunta porque la persona asmática tiene un factor de riesgo mayor de presentar complicaciones si llegas a afectarse con el virus cuáles son los factores de riesgo de las personas o cuáles son las personas que tienen riesgo de presentar alta morbilidad es decir que la enfermedad le debe de una manera severa la persona hipertensa la persona diabética la persona asmática y ojo que hoy en día nos estamos dando cuenta que las personas con sobrepeso tienen una alta posibilidad una alta morbilidad cuando el virus entra en sus cuerpos en razón de que en razón de que la caja torácica se expande es decir como tiene tanta grasa como tiene más grasa de lo que debería tener entonces los pulmones no se mueven con la facilidad que tiene la persona entonces se afecta mucho la ventilación igual sucede con el asma entonces la pregunta es difícil en qué orden si me preguntas a mí hombre si su hijo tuviera alma usted lo dejaría entrenar yo le diría yo evitaría al máximo los entrenamientos de mi hijo asmático de mi hijo asmático ¿por qué? porque si mi hijo se me contagia la posibilidad de que se me complique va a ser mayor ¿cierto? lo mismo que cuido a mi papá lo mismo que cuido a mi mamá que el entrenamiento lo va a beneficiar y que si no se contagia no va a pasar absolutamente nada ¿quién va a saber eso? porque estamos en un juego de que no sabemos quién se va a contagiar y si alguien se contagia ¿qué le va a suceder? pero entonces entre menos riesgos corra yo me parece que es mejor y más ordenado y me parece que es más prudente y la prudencia siempre estará a favor de la persona entonces si el hijo es asmático puede que se contagie puede que no pero si se contagia o va a tener mayores posibilidades no le puede tapar a nadie y si tiene mayores posibilidades yo yo como papá no respondría bueno nos pregunta igualmente Xavi Fernández buena noche la pregunta es el tapabocas solo se puede utilizar por 30 minutos en actividades físicas ¿no afectaría el uso en un total de una hora? absolutamente no afecta absolutamente para nada el tapabocas se debe utilizar durante la hora ahora es permisible y es viable que el deportista se esté retirando siempre y cuando no toque el tapabocas por su cara anterior es decir no lo retire de aquí sino que lo retire el elástico no hay ningún problema puede estar descansando un poco porque es incómodo porque va a necesitar un tiempo para adaptarse al uso del tapabocas durante una hora y media dos horas puede usar el tapabocas sin ningún problema ojalá lo use porque más se va a beneficiar incluso incluso por ejemplo en países donde no hay altura se utilizan máscaras para asemejar la altura y para que las personas trabajen mejor su función respiratoria es decir para que trabajen mejor sus músculos respiratorios de pronto no sé si han visto que hay personas en esos países que utilizaban unas especies como de máscaras de filtros y era para disminuir el ingreso de oxígeno para que los músculos respiratorios trabajaran más y para que el cuerpo a nivel de la parte sanguínea generara mayor cantidad de glóbulos rojos lo que podemos hacer con el tapabocas es todas esas ventajas o sea no le podemos ver lo malo le tenemos que ver lo bueno ¿qué hace el tapabocas? como es incómodo como molesta como no estamos acostumbrados como no entrenamos normalmente con él cuando lo vamos a utilizar la función respiratoria va a mejorar porque los músculos respiratorios van a mejorar van a compensar esa dificultad que se genera por un objeto que de toda manera va a ser un objeto extraño entonces entre más lo utilizamos mejor bueno nos escriben del club deportivo Juventud Los Bernal dicen buenas noches cordial saludo tengo alumnos que para la movilidad dependen de un soporte o caminador con ruedas ¿es posible que el padre o cuidador pueda estar en el espacio de trabajo? claro es posible lo que pasa es que hay que disminuir entonces la cantidad de personas que están en la cancha porque esa persona que hay que tener un espacio también va a ser un elemento más durante el entrenamiento en determinada hora en determinado espacio en determinada área pero si lo puede hacer ahora eso me recuerda algo cuando los papás acompañan a los hijos lo ideal es que los papás guarden el distanciamiento con los otros padres que usen su tapabocas y en la manera de lo posible que eviten las conversaciones cercanas o que no conversen bueno nos escribe Caterin Melissa Zapata ¿qué recomendación adicional se puede dar para los árbitros teniendo en cuenta que normalmente se entrenan en un espacio diferente como lo es la pista de asesismo? no los árbitros no van a tener ningún problema yo creo inclusive hablaba con Juan Manuel Gómez le decía que los árbitros hay que vincularlos en todo este proceso porque el fútbol sin árbitro no existe ellos también hay que ayudarles hay que acompañarlos entonces ellos tienen una ventaja grande y es que entrenan en espacios abiertos y igual las mismas recomendaciones ellos van a tener que tener su implementación muy bien demarcada bien definida cuando vayan a los a los entrenamientos el uso del tapabocas lo mismo el uso de la ropa únicamente para entrenar y cuando se abra la competencia pues ya ellos tomarán la decisión pero yo como árbitro si me abren la competencia yo intentaría en la medida de lo posible que el mayor tiempo que se pueda utilizar el tapabocas no va a ser fácil por el uso del pito pero hombre si necesita que se retire el tapabocas pita y me parece lo coloque lo haría yo porque esa es una forma de yo protegerme y de proteger a los demás entonces en ese orden de ideas yo utilizaría el tapabocas es que el tapabocas hoy en día es la mejor herramienta que podemos tener entonces no podemos pensar que el deporte o que la actividad física lo va a a limitar yo veo a Egan Bernal ahí a Egan Bernal entrenar y entrenar con tapabocas ahora la competencia de ellos es distinta a la de nosotros pero entrenar con tapabocas claro que el ingenio de los antioqueños médicos nada de raro que por ahí salgan ya el producto del tapabocas con el pito incorporado no demoran en ofrecirlos a los árbitros bueno dice Rubén Darío Yaima Rujeles para los entrenadores cada cuánto sería necesario realizarse la prueba o en cuál caso sería necesario muchas gracias para los entrenadores es que yo creo que no es a ver en mi opinión no es el tiempo el que define la prueba ¿por qué? pues yo me puedo hacer una prueba hoy y digamos que yo la voy a espaciar y la voy a realizar cada 15 días yo me puedo hacer una prueba hoy en la mañana en la tarde me salió negativa y mañana me contagié entonces voy a estar 15 días contagiado con síntomas o sin síntomas y voy a estar transmitiendo el virus yo invitaría y me parece que la propuesta y eso más por orden económico ojalá pues todo el mundo pudiera hacer una prueba cada 10 días sería lo ideal pero es que el monto económico no da ni para las personas ni para los clubes ya te reitero a nivel profesional ese ha sido uno de los escollos que han tenido que batallar porque las pruebas que les impone la de mayor y la federación colombiana de fútbol no todo el mundo puede acceder a ello es un costo adicional muy alto entonces yo preferiblemente estaría vigilante y muy pendiente de los síntomas si en algún momento se llegase a presentar síntomas pues realizaría la prueba ahora ya queda manera opcional y seguridad de cada club si el club sea él o sea los padres de familia optan por realizar una prueba periódica cada 20 días cada mes bienvenida sea ¿cierto? y se puede realizar una prueba rápida donde se detecta la inmunoglobulina en las pruebas rápidas se detecta la inmunoglobulina M de mamá y G de gato si a una persona le sale positiva la inmunoglobulina G quiere decir que ya el virus le dio y si le sale positiva la inmunoglobulina M quiere decir que está en fase 1 pero eso es un costo que no se le puede imponer a los clubes ni que se les puede imponer a los padres que es una medida buena que es una medida que sirve que aportaría mucho sí pero que me parece que de manera impuesta periódicamente se vuelve una carga económica que no todo el mundo va a poder financiar y sostener Bueno vamos con Santiago del Castillo dice buenas tardes cordial saludo mi pregunta va enfocada a las etapas ¿cuándo se harían entrenamientos colectivos? No los entrenamientos colectivos ya te reitero yo calculo que después de que se arranque más o menos entre 6 y 8 semanas se pueden estar realizando entrenamientos de manera colectiva porque es por ahí ese lapso de tiempo donde los torneos van a empezar también yo pienso que los torneos van a empezar a finales de octubre más o menos no sé si a principios de noviembre me parece que eso va a estar sujeto al comportamiento del virus en el lapso de tiempo si definitivamente el virus vuelve y aumenta en la proporción que se tuvo a principios de año por toda la reapertura de todos los sectores porque toda la gente está en la calle pues hombre tocará aguantar esperar darle un lapso y tener paciencia pero si el comportamiento sigue como está estamos en una meseta donde no hay un pico ascendente no hay un ascenso vertiginoso del contagio del virus sino que estamos de manera plana pues no habrá ningún problema en que en 4 o 6 semanas se puedan iniciar los entrenamientos específicos para estar compitiendo entre la sexta y la octava ok vamos con Alberto Piedraíta dice buenas tardes doctor se puede presentar agudización en niños que sufren migrañas y realizan ejercicio con tapabocas no la migraña hay dos clases de migraña una que es con síntomas neurológicos y otra que es sin síntomas neurológicos la que es con síntomas neurológicos se dice que es una cefalea con síntomas prodrómicos es decir que previo a la aparición de la migraña vienen los síntomas neurológicos que son visión borrosa pérdida de la visión punticos negros mareo vómito sensación de parestesia o sea de hormigueo como cuando uno se le encalambra el brazo y después se desencadena el dolor de cabeza la otra cefalea o la otra migraña que es sin síntomas neurológicos aparece el dolor la característica de la migraña es que es un dolor retroocular es decir que detrás del ojo pero obedece básicamente a situaciones por ejemplo desencadenantes como el sol el sol la alta temperatura el estrés puede generar los la afectación puede desencadenar el cuadro migrañoso más no el uso del tapabocas porque estos tapabocas estamos hablando de la parte ventilatoria y en la otra estamos hablando de la parte vascular que parece ser el desencadenante de la migraña las arterias cerebrales y los factores que desencadenan la migraña son diferentes y no tienen nada que ver con el uso del tapabocas no habría absolutamente ninguna contraindicación para usarlo ok bueno nos escribe Freddy Alberto Marulanda buenas noches doctor hay la posibilidad de una de una retroalimentación después de los entrenamientos ya que nosotros desde afuera como acompañantes podemos ver algo que creamos que no se está haciendo bien es decir recomendación de los padres de familia hacia los entrenadores claro yo creo que esto es de todos y entre todos tenemos que buscar la solidaridad buscar los errores encontrarnos ayudarnos aparte que el tema es cambiante mira que hace dos meses por ejemplo se hablaba de que la distancia que debía tener un jugador por otro era de 20 metros después se bajó a 15 después se bajó a 12 llevamos a 6 y 8 voy a tocar un tema candente y sé que voy a levantar polvo pero por ejemplo hace tres meses dos meses atrás se hablaba de que el virus podía permanecer en las superficies parece ser que el virus ya no aparece en las superficies se pensó así porque como el coronavirus hay 7 clases entonces se clasificó el SARS-CoV-2 o 19 como los anteriores coronavirus y los anteriores coronavirus si permanecían en las superficies entonces ya se sabe que parece que no es fuente de contagio y que la única fuente de contagio es la de tracto respiratorio ¿eso qué implicaría? y ojo con lo que voy a decir me parece que va a llegar el momento en que la aspersión no va a ser necesaria sin embargo todas las medidas de seguridad que se obten hoy en día y que se utilicen pues siempre estarán en favor de entre todos ¿cierto? y no se trata ahora de experimentar ni de hacer pruebas a ver qué pasa porque en esas pruebas a ver qué pasa pues estamos poniendo la integridad de las personas y eso no sería ético ni sería moral pero es muy posible que lleguemos allá porque toda esta situación es cambiante todos los días se conoce el virus hasta hace muy poquito no se conocía el tratamiento no se conocía qué hacía qué producía no se salía absolutamente la vacuna hoy estamos en que ya la vacuna se está utilizando que la vacuna muy factiblemente la mejor que me parece va a ser la de AstraZeneca y la de Pfizer están a la vuelta de la esquina noviembre diciembre estará saliendo entonces así como la hemos evolucionado hemos también cambiado el concepto y hemos también adquirido conocimiento por ejemplo ahí se sabe que el virus en espacios cerrados resiste y persiste en el aire un lapso superior a las dos y tres horas entonces todos los días van cambiando y me parece que eso es favorable en la manera que nos vamos enriqueciendo y podemos ir transmitiendo el conocimiento Muy bien vamos con la pregunta de José Arcila después del entrenamiento se podrá hacer práctica de fútbol Sí yo creo que sí yo creo que el entrenamiento es la práctica de fútbol yo tengo entendido que se tiene concebida para mayores de 18 años inicialmente en principio y se tiene más o menos para el mes de octubre ya no sé cuáles serán las directrices que adopte la liga en cuanto a la realización de sus torneos ya eso será cuestión más administrativa pero la idea es y la viabilidad existe no hay ningún problema y en la medida que vamos avanzando y que nos vamos dando cuenta del comportamiento del virus en la población se va a ser permisivo la competencia y yo creo que todos tenemos el valor de la igualdad y en ese orden de ideas si todos somos iguales pues los torneos deberían ser abiertos y deberían haber torneos para todas las categorías Muy bien vamos con la última inquietud me llega por acá de Manuel Castillo Pérez ¿cuándo se iniciarían los entrenamientos individuales? es decir si hay una fecha ya específica No los seccionarios deportivos eso va a depender de cada club ¿por qué? porque eso va a depender de la institución de Medellín me cuida va a depender de la presentación del protocolo va a depender del cumplimiento estricto del protocolo que se presente ya les reitero que el INDER va a tener funcionarios y si yo digo que el protocolo mío es que en esa cancha van a entrenar 10 personas y dentro 11 posiblemente vaya a caer en una sanción por el INDER y el INDER no va a sancionar específicamente a ese joven ni a esa categoría sino a qué va a sancionar a ese club entonces todo va a depender del desarrollo y la agilidad hay clubes que van muy adelante hay clubes que tienen muy estructurado todo su protocolo ya lo presentaron ya fue aceptado ya lo implementaron ya tienen capacitados sus cuerpos técnicos sus entrenadores ya han socializado con los padres de familia ya han avanzado con los jugadores de fútbol ya les han explicado entonces pues ahora se trata de que el que más rápido avance en todas las medidas generales y en toda la forma educativa pues va a tener prioridad en el inicio de la actividad deportiva los seccionarios entiendo los van a ocurrir a partir del 14 ya será cada quien en la medida de lo posible de sus opciones que inicie sus entrenamientos yo también tengo una inquietud final médico en torno a la implementación si es necesario la desinfección antes durante y después por ejemplo de los balones de los conos o eso es un mito o si hay que hacerlo Giovanni por eso te decía ahorita que iba a levantar polvo yo creo que eso no va a necesitarse yo creo que eso no va a necesitarse creo que esas medidas se tomaron porque se comparó el COVID-19 con las otras clases de coronavirus y las otras clases de coronavirus si permanecían en estos sitios yo creo que no son fuente de contagio por eso era muy de manera lo he dicho a lo mejor ahí como por el aire como por los laitos vía respiratoria pero con ello quiero llevar que posiblemente en un futuro no hay otra vía no hay otra forma de acceso si no es a través de la ventilación o del aire exhalado por la otra persona si eso se llegase a comprobar en realidad no habría razón de ser de ser desinfección y no había necesidad de utilizar el amonio pero eso va a tardar va a tomar sus estudios vamos a necesitar que nos certifiquen y que los los acadélicos y los estudiosos nos digan si sí o si no si es verdad o no es verdad yo creo que eso va a cambiar pero no se pueden correr riesgos nada nos quita hacer la la limpieza la desinfección nada nos nos dificulta no va en contra de absolutamente nadie y de pronto estamos haciendo cosas buenas entonces lo bueno no se puede dejar de ser ok pues médico le agradecemos mucho hemos llegado ya al final de este de esta segunda charla con usted la vuelta a los entrenamientos el próximo 14 de septiembre ya usted lo ha manifestado abiertamente esto ya dependerá de los clubes de que hagan todos los trámites y que hagan los protocolos de bioseguridad que se los acepten y que comiencen con todo en las diferentes canchas de la ciudad de medellín y el área metropolitana a usted muchísimas gracias médico y ya saben que la gente lo pueden encontrar a usted en el cuarto quinto piso de la liga antioqueña de fútbol para cualquier inquietud adicional muchísimas gracias con mucho gusto Giovanni y también allá estoy y si en algún momento necesitamos los protocolos de seguridad la liga antioqueña de fútbol se dar no tiene ningún problema en compartirlos para que todos podamos estar nuevamente en la actividad claro que sí me digo una feliz noche muchas gracias hasta luego que sea muy bien que sea muy bien Gracias.